No molesten al dueño de la casa porque acaba de llegar tu trabajar No molesten al dueño de la casa porque acaba de llegar tu trabajar Y si le caen mal, nos tendremos que marchar Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Fuera de Lugar En el episodio de hoy estaremos hablando con Juan Manuel Márquez Quien es el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón del mundo en tres categorías de peso Ganó nueve campeonatos mundiales y sus combates más notables fueron la saga de cuatro peleas con Manny Pacquiao Bienvenidos a Fuera de Lugar Bueno Juan Manuel, un gusto tenerlo acá en Fuera de Lugar Y la verdad que me siento honrada por la categoría de invitado que tenemos el día de hoy ¿Cómo se encuentra? Hola Milena, ha gustado saludarte bien, bien, ahorita pues ya en paz Después de todo lo que pasó con la pandemia y todo lo que se vivió Ya como que ya la calma está regresando un poco Sí, me pareciera que todo está volviendo a la normalidad Incluso hemos visto cuestiones que veíamos hace años atrás Por ejemplo, boxeadores volviendo a pelear Y en ese caso también su nombre en algún momento apareció en los tabloides ¿Es cierto que tenía la intención de volver o es simplemente un rumor que corrió? Sí, era la intención de no volver a pelear, era una exhibición, no era una pelea en serio Era una exhibición, bueno que al final de cuentas una exhibición se puede volver una pelea en serio Sí, sí se había hablado con un gran peleador también histórico puertorriqueño, Miguel Cotto Pero después ya no me dijeron nada, ya no se hizo nada Pero mira, contento porque yo me mantengo haciendo ejercicio, me mantengo activo Así que no tengo ningún problema El foco de la entrevista del día de hoy es el negocio del boxeo Y como usted lo conoce bien desde adentro y desde afuera Siempre me ha parecido interesante conocer la opinión de un experto ¿Qué le puede aportar a usted al boxeo desde afuera, desde este puesto de retiro? Mire, creo que el boxeo me aportó mucho Y yo creo que yo de la misma manera al boxeo Sabemos que el boxeo es un deporte peligroso por supuesto Pero el boxeo bien llevado, bien cuidándose Me refiero bien, entrenando bien, teniendo disciplina Siendo un muchacho que uno, por ejemplo, disciplinado Que le gusta entrenar, que le guste siempre llegar el día a día bien a sus peleas Creo que no hay ningún problema El boxeo en sí es un deporte peligroso, como le comento Pero al final de cuentas es un deporte Un deporte que es muy visto Que antes hay que recordar que el deporte del boxeo antes no lo veía mucha gente Ahora lo ven de todos los niveles Como era el deporte del nivel medio para abajo Ahora no, ahora ya los tres niveles socioeconómicos lo ven Y les gusta e incluso lo practican Creo que el deporte del boxeo ya ha abarcado todas esas etapas Y todas esas niveles sociales ¿Y a qué cree que se debió ese cambio? Porque en lo particular Creo que obviamente las redes sociales La masificación, el tema del pay-per-view Que antes era muy invasivo quizás Ha cambiado el negocio Pero para usted, ¿en qué se cree que ha cambiado esta forma de ver el deporte? Los medios de comunicación juegan su papel preponderante Y papel importante en que el deporte cambie O que el deporte siga Por ejemplo, el deporte Antes hay que recordar cuando las peleas la pasaban en televisión abierta La gente lo seguía mucho En este caso el boxeo Y eso se volvió la gente del negocio La gente, los promotores Y todos lo volvieron pago por evento Entonces al verse pago por evento Se pierden muchos fans al boxeo Se pierde mucha gente ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene la manera de poder comprar un pago por evento O mucha gente dice O cómo o pago el pago por evento Creo que eso le afectó mucho al boxeo en su momento Y ahora que regresa el boxeo a la televisión abierta Regresa la gente, regresan los fans Regresan los apasionados al boxeo Y creo que de alguna manera Por eso la gente se volvió a empapar del boxeo Y ahora como le comento Los tres niveles socioeconómicos Nivel bajo, medio y alto Así que creo que eso fue un papel importante En que los medios de comunicación Empezaron a transmitir televisión abierta Tendrá que ver por ejemplo Con el auge de las MMA De las artes marciales mixtas En el sentido de que Creo que el negocio de las artes marciales mixtas Ha englobado Y lo vimos en la pandemia Fue el primer deporte que se reactivó En medio de una pandemia Y ha sido bueno El marketing que han hecho alrededor de esto Y por ahí han alcanzado al público Ese que bien quedaba como en suspenso ¿Crees que ha sido un plus Que le ha dado las artes marciales mixtas O no compite el boxeo en esta categoría? Claro, el MMA es un deporte También de la misma manera Peligroso Se corren riesgos Hemos visto muchas cosas Que pasan en cuestión de salud Sobre un octágono Pero creo que el deporte del MMA Se volvió también un deporte Que estaba de alguna manera Presionando al boxeo Presionando en el aspecto Que le podría robar el mercado Le podría tomar como más fans Del boxeo O sea, tomar más fans del boxeo Que se fueran al MMA Al UFC Entonces creo que el boxeo El boxeo dijo No, vamos a ver Y vamos a La gente encargada del boxeo Vamos a ponernos las pilas Y dijeron No vamos a dejar que Nos coman el mandado Que nos ganen el mercado Que incluso ahora ya Boxeadores hacen sus peleas Con peleadores de MMA Ahora ya esto es un negocio Para mí lo personal Una falta de respeto Para ambos deportes Pero a final de cuentas El negocio No deja de No deja de existir Y el hecho de que Hayan tantos cinturones Tantas categorías Que hayan Diferentes confederaciones Esto ha atentado Contra el boxeo En este tema De la evolución ¿Crees que Debería unificarse Como para que haya Más fuerza? Claro Debe de haber De alguna manera No tantos organismos No tantos organismos Porque ahora Hay campeones De un solo organismo Pero lo más importante Milena Es que hay campeones mundiales Por ejemplo Peso pluma El consejo mundial De boxeo La organización mundial De boxeo En una división En peso pluma Tienen Tienen seis campeones En el mismo organismo Seis campeones Donde debe de haber Nada más uno Tienen el campeón plata El campeón oro El super campeón El campeón De no sé qué O sea Pero por una división Creo que también Eso se ha vuelto Una parte En que la gente Se fija Y a la gente No le gusta Aparte El boxeo Cuando tienes Un solo campeón El boxeo Se vuelve más competitivo Tienes Las reglas Las ponen Los organismos El reglamento Lo pone el organismo Y el organismo Dice Debe de haber Un campeón Y debe de haber Un retador oficial Y así sucesivamente Pero ahora no Ahora como vieron Que el deporte En esta casa En este lugar El boxeo Resultó un negocio Y dijeron Bueno si ganamos dinero De aquí Siendo Teniendo un campeón Pues por qué No mejor tenemos cinco O por qué mejor No tenemos seis El boxeo Pierde credibilidad El boxeo Pierde Ya no Ya la gente No se fija La gente va a decir No pues ya Dónde está la credibilidad Donde Donde existe nada más Un campeón Y ese campeón Tiene a su retador oficial Y a los diez A los diez Clasificados O treinta Clasificados Atrás No sientes que Por ahí es simplemente Una opinión Desde el desconocimiento Pero que hoy El boxeador Tiene más miedo A perder O sea Tiene Como ese temor A fracasar En el ring Y por eso No se ven grandes choques Que estamos esperando Y como que no se terminan De dar No es que sea Que un fracaso Milena Sabes que Si te fijas Antes el boxeo Estoy hablando De De cinco años atrás Cinco años atrás O en otra época Cinco años apenas No sé Tres Cinco años Había En cada división Había grandes peleadores Entonces Al haber Al haber Grandes peleadores En cada división Hay competitividad Entonces Despierta El deseo Que la gente Lo vea Ahora Ahora el boxeo Si te fijas Está carente No hay No hay No hay un campeón En una división Sólido No hay un campeón Que diga A ver Yo aquí Soy un peleador De renombre O soy de nivel Para poderle competir A cualquier peleador Que esté Que esté Que está siendo campeón O de los que están Clasificados El boxeo Como decimos En México Está en tiempo De vacas flacas Es por eso Que el boxeo Ahorita no No tiene Tanto Tanto auge Como lo tuvo En sus momentos Hace 10 15 O 5 años Hoy el representante Es Canelo Álvarez Que tomó una decisión No sé si importante Para él Seguramente A nivel personal Por la cantidad De dinero Que movió Al salirse De la Golden Boys Promotions Y hacer ese Contrato Con la Dazn O sea D-A-Z-N Sí Dazn Esto Lo da Justamente Este rearreglo Del deporte En el sentido De que el boxeador Hoy decide Sobre su carrera Sobre sus bolsas Sobre sus premios Y no como antes Que necesitaban De un promotor Por ejemplo El señor King Que era el que se encargaba Justamente de negociar Todo esto No Yo creo que va de la mano Milena Va de la mano El promotor Con el peleador Y el peleador También puede tomar decisiones Ahora Como bien lo comentas El peleador mexicano Canelo Álvarez Tiene la batuta Y él es el Mira El peleador es el que provoca Y el que hace Y genera el negocio Entonces Si el peleador Genera el negocio Pues que van a ser Los que están atrás Del negocio Van a ser A ver Vamos a Vamos a cuidarlo Vamos a tratar De que el negocio No se nos vaya a acabar Vamos a tratar De hacer esto Y de alguna manera Pues Están 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 protegiendo Lo suyo Y hoy Hay esas figuras Como se veían antes Porque uno esperaba La pelea de Foreman De Tyson Del mismo Pacquiao Con Márquez Hoy se ven Esos boxeadores Así como Históricos Como los de antes Yo creo que no Yo creo que no Te digo El boxeo Está ahorita Carente de figuras El boxeo No hay No hay Si te fijas El peleador mexicano El Gallo Estrada Un gran peleador Que le ganó A Chocolatito González En una pelea Que toda Recuerdo Y me emociona Creo que son 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 peleadores Que si Suben Y demuestran Que quieren ser Lo mejor Hay muchas cosas Ahorita La cuestión De De muchos Peleadores Si te fijas El que toma La batuta Es Canelo Álvarez Pero al final De cuentas No hay No hay No hay No hay En torno No hay otro Entonces Pues el boxeo La respuesta Está ahí El boxeo Está Está pobre El boxeo Está en Tiempo de Vacas Flacas Entonces Antes El boxeo Volteabas A la División De peso Paja Ricardo López Volteabas A la división De peso Super Mosca La chiquita González Y así Nos vamos Volteabas A la división Gallo Y otros Grandes Peleadores En la división Pluma Otros grandes Peleadores Eri Morales Nacin Jamed Marco Antonio Barrera En la división Gallo Super Gallo Igual Y así Por irte Nombrando en cada División Habían grandes Peleadores Ahora no Por eso Se debe a que Vengan peleas Que para mí Son muy peligrosas Por la cantidad De edad Que tienen hoy Los boxeadores Que algunos Estaban en el retiro Y otros no El caso de Maravilla Martínez El caso de Holyfield Creo que también Peleó hace poquito ¿Cómo ves Esta Vuelta En tu caso También Que ibas a participar Que era una exhibición Pero de todas formas Tienes que subir En cuadrilátero Y ahí puede pasar Cualquier cosa ¿Cómo ves Un intento De revivir Al boxeo? Yo creo que Yo creo que sí Mira Eso 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 es la respuesta De cómo se está viviendo Ahorita el boxeo Por eso Esos regresos Por eso Esas exhibiciones Porque No hay nada O sea No hay nada Y de alguna manera Si uno se cuida Uno entrena Se prepara Porque para eso Para poder hacer Una exhibición O poder hacer Una pelea Hay que hacerlo bien Entonces Hay que llegar Conscientes De que es peligroso Y lo sabemos Desde que yo estaba De profesional Que el deporte El boxeo Era peligroso Poder hacer Una exhibición Puede ser De la misma manera ¿Qué tengo que hacer? Prepararme Entrenar Y llegar Y con la disciplina Que yo lo hacía Es como una costumbre Ya de poder Entrenar De alguna manera Y sí Creo que también Eso de hacer Las exhibiciones Pues mucha gente Y peleadores Expeleadores Corren muchos riesgos De sufrir una lesión Eres una excepción En el mundo del boxeo Porque además Te preparaste Tienes un título De educación No todos los boxeos Diría que muy pocos Tienen tu capacidad ¿Cómo Se ayuda hoy A este atleta Que quiere boxear Que le gusta Que está influenciado Por ustedes ¿Se le lleva por ese camino? ¿O es simplemente Fue inspiración propia O en tu casa Que también era Una familia de boxeadores Según entiendo Sí, mira Yo creo que Eso ya lo trae uno Desde niño Ya trae uno De la mente Querer ser el mejor En todos los aspectos Yo cuando iba a la escuela Yo quería ser el mejor alumno Cuando yo jugaba fútbol En el barrio Yo quería ganar Nunca me gustaba perder Yo jugaba básquetbol Fútbol Y todos los deportes Pero siempre quería ganar Y eso lo traigo Desde niño Y yo creo que eso También me impulsó A hacer las cosas bien Y eso es de parte También de la familia ¿No? El apoyo de la familia Los consejos De los papás Y siempre Y siempre quise ser El mejor El mejor En lo que yo quisiera En lo que yo quería ser O lo que yo fuera a ser Y creo que eso me sirvió mucho Para poder Lograr lo que hice En el boxeo ¿Y cuándo te diste cuenta Que boxeador Era lo que quería ser? Fíjate que yo trabajé Estudié Como ya bien lo sabes Trabajé en gobierno Durante nueve años Me pude haber quedado ahí Sentado detrás de un escritorio Y seguir ahí Sumando Restando Y hacer cuentas Pero dije no Yo decidí debutar Porque aparte Tenía yo amigos Tenía amistades Que me decían Oye tú tienes todo Para ser campeón mundial Oye tú tienes Tienes para ser Y creo que también Tomé una decisión De decir Lo voy a intentar Y debuté a los 20 años Y yo también Fue por parte de mis amigos Y por parte de mi De mi familia Y fue que me lancé a debutar Y me debuté A perdida Y debuté perdiendo Que no me desanimé Que al contrario Dije Les voy a demostrar Que me robaron Les voy a demostrar Que yo gané Y así sucesivamente Pues Fepia Después Me sirvió de motivación ¿Y cuál fue la pelea Que dijiste Tengo casta Yo más allá De la convicción Que tenías dentro de ti Pero cuál fue esa pelea Que cambió el chip Para ti Y obviamente Para el público La segunda pelea Milena La segunda pelea Que fue contra un rival Israel González Que un rival Yo era Yo era mi segunda pelea Cuatro rounds Y este peleador Ya había peleado En provincia Diez O sea Me refiero a provincia En otros lados En otros estados En la Ciudad de México En la República Mexicana Ya había peleado En otros lugares A diez rounds Yo apenas a cuatro Y mi segunda pelea Eso Eso El saber Ese nivel Que ya traía El otro peleador Y que yo lo hubiese Noqueado En cuatro rounds Dije Esto es lo mío Fuimos privilegiados De poder disfrutar De esas peleas De esa saga De Manny Pacquiao Que anunció Su retiro finalmente ¿Qué opinión te da Ese rival? ¿Crees que Le quedó Esa espinita De poder Vencerte? Mira No sé si le quedó O no Milena Pero lo más seguro Es que sí Que sí le quedó Porque ¿Qué peleador Se puede retirar Perdiendo? Y bueno Bueno Ese retiró Perdiendo Con Jordán Y su gas Pero Ese knockout Va a ser inolvidable Durante muchos años Ya queda la historia Ese knockout Y yo creo Que sí va a ser Como el Como el El granito negro O la piedrita Ahí en el arroz Cada vez que digan Le mencionen A Pacquiao Mi nombre No No se le va a poder olvidar Y creo que va a estar Recordando Recordando Y para ti ¿Cuál es el mejor boxeador De la historia? Si tienes que nombrar a uno El mejor boxeador De la historia Mohamed Ali Mohamed Ali Milena Creo que Un peleador Que le gustaba Intercambiar golpes Que le gustaba boxear Que mostraba Coraje Que mostraba técnica Que 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 creo que la gente Por eso en su momento Él llenaba las arenas Dondequiera que se paraba Y lo que más me gustaba De Mohamed Ali Cada vez que decía Lo voy a noquear En tal round Lo hacía O sea Creo que para mí Es el mejor de la historia Por ese tipo de cosas Porque aparte Enfrentó a los que tenía Que enfrentar Nunca fue un peleador Protegido Y él aparte Él decía Yo quiero pelear con tal Yo quiero pelear con tal Y ahí no había manera ¿No? Porque no decía No podía decir que no No podía decir que no Y él lo hacía Y creo que demostró Cuando un peleador Es importante comentarte Milena Cuando un peleador Decide pelear Con el que está Atrás Con los mejores Cuando un peleador Dice yo quiero pelear Con el mejor Y lo hace Para mí desde ahí Ya respeto Gane o pierda Por eso iba con la pregunta Que yo creo que hoy Esa decisión No la toman los boxeadores Me parece que no todos Quieren buscarse Como ir más allá Aunque pierda Me explico Exponer la cara El caso de Mayweather Por ejemplo Yo creo que Mayweather Es un gran boxeador Fue un gran boxeador Pero no sé si A ver Si peleó O le dio la revancha Como correspondía No lo sé Eso lo debes saber tú Que estás más apto Mira Creo que Pues Florme Weather Hizo su carrera A muchos les gustaba Cómo peleaba A muchos no Y el boxeo El boxeo Es el Como lo llamamos El arte de pegar Sin que te peguen Y él lo hacía Bastante bien Pero para mí Es uno de los mejores Peleadores en la historia Pero no el mejor Porque él se cataloga De esa manera Él dice el mejor De todos los tiempos Para mí no En lo personal Creo que Hizo una Hizo una gran carrera Una carrera también De mucha protección Y un peleador En los tiempos De Mohamed Ali Pues un peleador No hacía eso Un peleador Un peleador peleaba En igualdad de circunstancias Lo hacía en ese mismo En ese En ese tono En igualdad de circunstancias Me refiero a ver No hay clases De rehidratación Vamos a dar el peso Y al otro día No importa O sea Al otro día No importa Bueno El pesaje Cuando Mohamed Ali Peleaba Era ese mismo día Claro Entonces Son muchas ventajas Que ahora buscan Los peleadores Y ya Como no les obliga A su mujer Para ir cerrando acá ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con Con el tema De que hay pocas Árbitros mujeres Hay pocas juezas? ¿Crees que esto Es una cuestión Cultural O que le falta El espacio Quizás Para que les den La oportunidad De estar ahí? No Yo creo que Peleas de mujeres También Hay pocas En la NMA Se ve un poco más Fíjate que las Las mujeres Con todo mi respeto Hacen un gran papel En el boxeo En el boxeo Las mujeres Nos han Nos han regalado Grandes noches En el nivel Tanto Tanto en México A nivel mundial Nos han regalado Peleas Inolvidables Peleas muy buenas Que salvan La velada Que salvan la noche Creo que ahorita En la actualidad El boxeo Femenil Pues No sé Si Las mujeres En este caso No les Llame mucho La atención El boxeo Porque sabemos Que el boxeo Es más de Hombres Que no Incluso No les Gusta Participar En En Fueceos O en Referis O algo Porque La verdad Que no me gustaría Pensar mal Yo no me gustaría Pensar Meterme a la cabeza De una mujer Pero son decisiones Que toman ellas ¿No? Si me pasa con el fútbol Que es lo que más cubro Y pasa lo mismo Las chicas Juegan gratis Juegan sin seguro Y salen a la cancha Igual que los varones Pero bueno Los varones Se llevan el show Bueno Juan Manuel La verdad que ha sido Un gusto Hablar un poquito De lo que es El boxeo En negocio Y esperando a ver Si estas interacciones Tipo la de Paul Logan Este chico De streamer Que termina peleando También A ver si eso Le da un poco De masificación Pero la verdad Yo lo veo más Como un show Y una burla Como tú bien lo decías Mira Imagínate Ver una pelea Entre youtubers Ahora ya todo Ahora ya todo mundo Es boxeador Ya todo mundo Cree que Que ya Mira Con todo respeto Para todos mis colegas Todo el mundo Cree que el boxeo Ya es un juego Y la verdad No Como un youtuber Y muchos youtubers Que ahora Están subiéndose A ring No toman Un deporte No toman El respeto Que se merece El boxeo El boxeo Se merece Respeto Y al boxeo Se le debe De querer Al boxeo Se le debe De tener Pasión Como todos los deportes Pero ahora todo mundo Quiere ser boxeador Tú me vas a dar La respuesta ¿Por qué crees Si quieren ser boxeadores? Por el show Para subirse Por la bolsa No sé Exactamente Por lo económico Porque nunca van a ganar En su vida Lo que no van Lo que no van a hacer En otro lado Pero lo más Lo más Lo más triste Es que Es que uno Uno como aficionado Lo ve Yo la verdad Yo la verdad Yo sí me da mucho coraje Cuando hacen ese tipo de cosas Porque es como faltarle Al respeto Al boxeo Al deporte que amo Que es el boxeo Es faltarle al respeto Y no me da No me da risa Al contrario Me da coraje Ahora imagínate A ver cuando Vemos pelear A Ronaldo Contra Messi Imagínate Que ahora Vamos a esperar A ver si Ronaldo Cristiano Ronaldo Se pone unos guantes Y pelea con Messi Imagínate O sea Eso es La gran falta De respeto Hacia el boxeo O sea Ya el boxeo Ya no lo toman en serio Ya el boxeo Lo toman como una burla Y que no es así El boxeo es un deporte Peligroso Y que merece todo respeto Ahora Es un negocio Es un negocio Pero ya lo están haciendo Muy descarado Ya ahora todo el mundo Es boxeador Ya los youtubers Ya todo el mundo Es boxeador Y mi respeto Para todos ellos Porque también También se ganan la vida Haciendo lo que ellos hacen Pero también El boxeo merece respeto Y lo que veíamos Con Notorious Y esa pelea Que hicieron De UFC Contra boxeo Que termina por decisión Pero bueno Yo soy de las que piensan Que ahí queda más expuesto El boxeo Porque tienen más que ganar Un deporte Que es más nuevo Contra un deporte Que está siendo Ya más antiguo Y que está perdiendo vigencia Sí A ver ¿Por qué no ahora Los peleadores Los boxeadores Me gustaría que fueran Al octágono Hacer Hacer Una pelea Con un peleador UFC O de MMA De todo se vale Me gustaría ver Un boxeador Imagínatelo Milena No le cae una patada No 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 dura ni 30 segundos Bueno te agradezco Te agradezco estos minutos Siempre es muy nutritivo Conocer de la mano Una figura tan importante Como tú Y bueno Mis mejores deseos Ojalá Podamos No te puedo ver Desde acá Desde el sur Pero bueno Esperemos Que tengamos noticias tuyas pronto Bueno Milena Muchas gracias Gusto saludarte Y saludos a todos tus fans Recuerden Seguirnos En todas las plataformas Para que les lleguen Las notificaciones De nuevos episodios Nos buscan Colocando Fuera de Lugar Con Milena No molesten Al dueño De la casa Porque acaba De llegar De trabajar Y si le caen Mal Nos tendremos Que marchar No molesten